Maradona de Caldarela, ¿así es? Caldarelli 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 Porque había un Caldarelli que era de autos Preparaba los autos Preparaba los autos Década del 70 Exacto De acuerdo, con el trueno naranja Bueno, tampoco me ponga esa música ¿Qué pasa que se están... ¿Es que hay problemas maritales? No ¿Se están puteando? No, 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 cosa de producción Bueno, me voy... Vamos a ver a Dalmita Dalmita Maradona Ya casada, dale Dalma, ¿cómo te va? Felicidades Bien, muchas gracias ¿Recién casada? Sí, recién, recién ¿Cómo estás? Bien, re bien, muy contenta ¿Cómo la pasaste? Bien, increíble, estuvo increíble Todavía no estoy recuperada al 100% Pero re bien, estuve hermoso Fue un festejo más bien íntimo El casamiento del civil, ¿no? Sí, leí el festejo millonario Y dije, esta gente vio otra película Porque fue en el Zoom de un lugar Que, bueno, ya lo mostraron y todo Pero estuvo buenísimo La verdad con gente... ¿En casa de tu mamá? No, no, no Fue en un Zoom abajo que tiene el edificio No es de nadie, digamos Ah, porque ese hijo que vivía tu mamá Que tenían dos departamentos ahí Sí, ocho, no ¿Tuvieron sorpresas? No, no ¿Hacia tu marido o al revés? No, no, no Mucho baile eso Como compartiendo con amigos y nada más ¿Sabés que ahora es tu marido? ¿Cambió algo? Sí, hoy en la radio dije, no, porque mi novio Y me dicen, tu marido, Alma Bueno, sí Hace dos días, bueno Me voy a ir acostumbrando ¿Te suena raro? No, me encanta Quiero decir mi marido todo el tiempo Pero, nada Por ahora a veces me equivoco Pero después ya me acostumbraré Bueno, la compañía de tu hermana, claro Tu mamá Sí, obvio ¿Cómo estaban ellas? ¿Muy emocionadas? Bien Súper emocionadas Mi mamá preparó todo Estuvo todo hermoso O sea, la verdad que si lo soñaba No creía que iba a estar tan lindo Y estuvo todo hermoso, la verdad Mi novio prefería no hacerlo público Y si se podía, lo íbamos a hacer Y nada, nos salió bien Entramos por donde estaban todos ustedes Y no nos vieron Arrancó un poco mal el día Vos lo hiciste saber a través de Twitter Porque te molestaste Igual, el enojo, esas cosas, olvídate Fue el día más peligro de mi vida Pero me parecía que ellos no tenían nada que ver Con eso, viste Como daban la dirección exacta de su casa Arrancaban los móviles diciendo la dirección exacta Y me parece que eso tiene que ver con la privacidad de las personas Como, qué sé yo Son mis suegros y todo Y saben quién soy y todo Pero me parecía que eso era como una de más, viste Como dirección exacta Vos vivimos en un país tipo Ubiquémonos un toque en ese sentido Pero después todo bien Sí, Dalma, se habló mucho de la ausencia de tu padre ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo fue para vos? No, yo cuando viajé a Dubái Hablé con él y ya sabía O sea, él tiene partido los dos días O sea, el día del civil y el día de la fiesta Entonces, obviamente había que elegir un día de los dos Porque los dos partidos no iba a poder venir Y ya habíamos hablado que él prefería venir a la fiesta Que al civil Obviamente lo obscení con toda mi alma Y me acordé de él en todo momento Pero sabía que Yo ya sabía del principio que iba a ser así Y ya teníamos todo planeado Entonces, bueno Vienen la semana que viene Así es Para los grandes festejos Bueno, no sé qué esperan Paren con el tema de lo grande Porque después, tipo, todo es millonario Todo es un quilombo Escuché las cifras que dijeron del otro día de mi casamiento Chicos, o sea, todo bien Pero nada que ver Va a estar entonces presente tu papá La semana que viene Sí, yo lo que hablé con él fue eso Obviamente lo extrañé mucho ayer, mucho, mucho Me lloré la vida Desde que empezó la ceremonia hasta la fiesta O sea, fue como un continuado de deshidratarme de lágrimas Pero estuvo hermoso La verdad que con toda gente que de verdad te das cuenta Que te quiere, que está contenta Y está bueno Se habló mucho también de la ausencia del resto de la familia Que el único Maradona fue Lalo Que es tu padrino No voy a hablar nada de eso Porque cada uno decide dónde quiere ir Y me parece perfecto Digo, no, no me voy a meter en... Para eso están ustedes Yo no tengo que explicar nada Sí estuvo Lalo Nosotros hablamos con él Estaba muy emocionado Sí, es mi padrino Estaba muy, muy, muy emocionado Y la verdad es que me encantaría Que a mi casamiento vengan todas mis tías Están todas invitadas Digo, ese problema no lo tengo Y el resto de las invitaciones Que se especulaba la pareja de tu mamá No, basta, basta, basta No quiero hablar de nada de eso Porque de verdad es como algo tan lindo Que le busquen lo enroscado Lo vuelto a mí Nada, ya está Ya está todo listo, ¿no? Todas las bandas No, todavía no Hay cosas que todavía no Pero porque están a último momento Pero después ya tenemos todo organizado Bien Tu mamá Yo no estoy haciendo nada igual O sea, cara dura Tu mamá debe estar mirando esto Y diciendo Anotándonos, pobre La llamo cada 10 minutos Es insoportable Pobrecita Después tendría que ir de vacaciones ¿Te dijo que eras insoportable? No, no Ella es lo más bueno que hay Y la estoy volviendo loca Y nunca me dijo Che, no me jodas A cada dos minutos hago consultas Que ya consulté Hacía cinco minutos Es como Estoy como intensa con el tema Felicidades Gracias, muchas veces Que vivan los maridos Los maridos Me gusta esta Dalma Sí Así es fácil Una Dalma relajada Te cuente todo Ni charachera Contó todo Todo bien Y casi que confirma Va a venir Casi que confirma Lo que contamos nosotros acá Cuando ella viajó a Dubái Que era ese acuerdo secreto Entre ella y el padre Que hasta último momento No le iba a decir a Rocío Que venía ¿Se acuerdan que lo contamos? Sí ¿Por qué? En algún momento lo confirma Sí, no, no Sí, ella dice que va a venir No, ella lo que dijo No confirma A favor No, chicos Jorjito, no escuchaste vos Sí, Jorjito No, dice Cuando yo fui a Dubái Claro, quedamos querida Le dije que damos Y las dos fechas Lo dijo No, no Si no, no No le estás dando El título de acuerdo secreto Sí Bueno, pero eso es un Es más, me acaba de escribir El jeque Un profundo que le regaló Que Diego El viernes a la tarde Le decía Rochi Ya vengo Voy a comprar cigarrillos Ya vengo Y se venía a Buenos Aires Me acaba de escribir el jeque Y me dice Le damos permiso Diego va a ir O sea Va a ir Y Rocío Sí, Rocío se va a enterar Tres minutos antes O sea, cuando la comida Esté servida Y Diego no venga Mi amor Le diga Hay una versión Que abona la línea rojo De investigación Que dice que Acuerdo secreto No, no Acuerdo secreto no Pero que Sí, sí Ponéle Alconada Alconada Está cayendo De la terraza De la nación No Que dice Que a tal punto Eso es cierto Que Diego va a inventar Una excusa Para pelearse con Rocío No Y de paso viene Beavero Y ahí Como que Eso lo dijo El señor Adrián Payárez No lo dije yo Y te digo Con respecto a la foto Que vos publicaste Que es la del catering La única foto que hay Exclusiva Se las regaló La ex socia de Claudia Cecilia Argueja No, el catering El catering Otra de las razones Por las que Diego Está enojado Exactamente Es otra de las razones Por las cuales Diego Está enojado Porque está peleado Con Cecilia Argueja Bueno Pero yo el catering Chicos Pero si no se conocían Si no van a estar Sonesta de las razones